Lo que hace falta para que Chicho Salas vuelva a dirigir a Alianza Lima. Alianza Lima básicamente ha perdido el torneo Apertura. No solo un tremendo milagro haría que puedan todavía seguir en la pelea, pero por lo pronto se ve que el cuadro de Alejandro Restrepo no tiene ninguna oportunidad de ganarlo. Esto básicamente por su mal juego, el cual hasta el momento tiene a los de la victoria a 7 puntos del puntero. Esto solo a 7 fechas del inicio. Pero claro, con este último partido el colombiano Alejandro Restrepo ha quedado en suspenso, pues en cualquier momento podría irse, ya que no está demostrando nada. Su nivel en el equipo es bajo y se necesitan cambios inmediatos. Es donde la imagen de Guillermo Chicho Salas aparece, el ex-DT de Alianza Lima. Con los terribles resultados, traer al Chicho podría ser una buena solución. Sobre todo pensando en que logró sacar campeón Alianza Lima, cambió el chip por completo del equipo. No obstante, su posibilidad de volver es complicada. Hace poco denunció deudas que le debe al conjunto de la victoria, así que traerlo de vuelta estaría un poco difícil. Tendrían que hablarlo con la misma directiva. Esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha.